Colombianos, el analista, periodista y activista Ariel Ávila publicó una columna en el periódico El Espectador que me llamó mucho la atención y quise compartírsela a ustedes para que entendamos cómo es la estrategia de manipulación del expresidiario Álvaro Uribe Vélez, por eso Ariel Ávila titula esta columna, son muchas las veces que han engañado a Uribe, porque resulta que esa siempre ha sido la estrategia de Uribe, me engañaron. Soy un pobre viejecito a quien todo el mundo lo engaña, que si se cometen 6402 falsos positivos, fui engañado 6402 veces, que si los soldados hicieron esto o aquello, fui engañado, que las chuzadas, fui engañado, todo lo que pasaba, agroingreso seguro, me engañaron y todo fue a mis espaldas, que se metieron a alguien a la cárcel que trabajaba en el gobierno de Uribe, fue a mis espaldas. Y acá Ariel Ávila pues recuerda algunos de esos episodios tan llamativos de cuando Uribe aseguró que fue engañado. Son tantas las veces que ha acudido a estos argumentos que difícilmente se le puede creer, es que ya es muy poca la gente que le cree según las encuestas recientes, invamer la encuesta que salió hoy, asegura que la mayoría de los colombianos no le cree a Uribe y ya no lo apoya. O por lo menos es difícil pensar que fuera buen presidente cuando todo su mandato vivió engañado. Aquí un pequeño recuento. Como en algún momento una periodista, si no estoy mal fue Cecilia Orozco Tascón, indicó que Uribe o fue uno de los peores presidentes de la historia porque lo engañaron o fue o es uno de los mejores manipuladores de la historia. Porque, o sea, una de dos. O el señor es un pendejo o es uno de los manipuladores más grandes que hay en este país. Porque el cuento de que todo el mundo lo engañó, eso que se lo coman los uribistas. Primero, según esto, Álvaro Uribe fue engañado 6.402 veces. No hay que olvidar que la JEP manifestó que habría 6.402 falsos positivos, es decir, civiles que fueron asesinados presuntamente por miembros de las fuerzas militares y que luego hicieron pasar como guerrilleros. Una verdadera barbaridad. Casi la mitad de las bajas en esos años fueron mentiras y crímenes. Y eso es lo que ha dicho la JEP porque yo creo que es mucho más. Yo sí le creo a muchos organismos que hablan de cifras de 10.000 falsos positivos. Otro de los presuntos engaños se presentó en la masacre del Aro. Un corregimiento en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia. Lo sucedió en el Aro ocurrió a finales de octubre de 1997, donde torturaron a 16 campesinos. Le hicieron de todo a las mujeres, quemaron el pueblo, desplazaron a casi mil personas, entre otros crímenes. Esto ocurrió cuando Uribe era gobernador. Este hecho contó con información del ejército. Duró más de una semana y fue cometida por grupos paras. Todo indicaría que ese hecho fue anunciado. La gobernación había sido advertida y, de hecho, en medio de lo que estaba pasando en ese momento, sobrevolaron dos helicópteros, uno de las fuerzas militares y otro de la gobernación de Antioquia de color amarillo. Militares y gobernación sobrevolando mientras ocurría este hecho en el Aro. Eso ya lo sabíamos. Eso es un tema sumamente grave. De esos hechos fue enterado Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno de Uribe, y el alcalde de Ituango también avisó a la gobernación. Nadie hizo nada, pero lo peor de esto es lo que le pasó a Pedro Juan Moreno. Y los alertaban. Y le decían a Uribe, vea, esto está pasando, esto va a pasar, y no hacía nada. Y después salía a decir, todo fue a mis espaldas y los soldados me engañaron. Yo les creí. Todo fue sin mi consentimiento o yo nunca supe nada de eso. Pero lo alertaban y le decían todo. ¿Ustedes creen que un presidente de la magnitud de Álvaro Uribe en su momento, o un gobernador de la magnitud de Álvaro Uribe, no se iba a enterar de nada de lo que estaba pasando en este país, o en el departamento, o lo que pasó en el aro? Hombre, si esos personajes son los que más poder tienen claramente y son los que se enteran rápidamente de lo que pasa. A ellos les llegan rápido con cualquier chisme, hasta si la vecina se metió con el vecino. Todo eso se enteran, aunque no lo crean. Todo eso se enteran. Tercero, la bancada de la parapolítica. No hay que olvidar que cerca del 40% del Congreso en 2002 fue ayudado por grupos paras y era la bancada del gobierno de Álvaro Uribe. No, no, pero todo eso fue a sus espaldas. Y él se reunió con paras, pero él no sabía que eran paras. No sé si han visto los videos donde está reunido con personajes que hacían parte de las AUC, pero él no sabía. Fue a sus espaldas y no estaba enterado. Muchos de ellos fueron condenados, entre esos del señor Mario Uribe, primo del expresidente Uribe. Nada más con eso, primo del expresidente Uribe. Todos ellos votaron las leyes de tierras que promovió el gobierno. Varias de ellas legalizaban el despojo de tierras. Durante esos años se hizo famosa la frase de Uribe que devoten por ello mientras los condenan. También en este mismo Congreso, senadores del uribismo están promoviendo reformar la ley de restitución de tierras para que esos poseedores de buena fe, es decir, todos esos paras que adquirían tierras, las puedan adquirir y quedarse con esas tierras de los campesinos. A 25 mil pesos compraran la hectárea, dijo Mancuso. La yidispolítica como cuarto. Y la compra de la reelección, también a sus espaldas. A ver, esto de la yidispolítica a mí sí me parece el descaro más grande del mundo. Esto es peor que lo de la ministra de las TIC. Que salga y diga, no, todos estos congresistas votaron para favorecerme, para ayudarme en mi reelección. La compraron y todo fue a mis espaldas. Yo nunca me enteré, aunque me beneficiaba eso y se buscara el beneficio mío, es decir, el de Álvaro Uribe. Y dice Uribe, no, todo fue a mis espaldas y yo nunca supe. O sea, eso no... Eso es como cuando compran votos por candidatos al Congreso de la República, les compran muchos votos, mueven mucho dinero y resulta que el candidato nunca se enteró y ni sabía, y ya sabemos de qué políticos estoy hablando, nunca se enteró cuando les compraron votos. O sea, es un cuento chimbo. Fueron condenados los exministros Sávez Pretel y Diego Palacios por ofrecimientos a los excongresistas Jay Medina y Teodolindo Avendaño para disipar el quórum de 18 congresistas que pedían archivar el acto legislativo que permitía la reelección. El delito por el que fueron condenados es el de cohecho. Se puede decir que la reelección de Uribe fue lograda por medios ilegales, es decir, fue una reelección comprada. Aún así, se declara como un luchador contra el crimen y la corrupción. Quinto, esta es la quinta vez en que han engañado a Uribe. El exviceministro Gabriel García, metido en el escándalo de Odebrecht, según Álvaro Uribe, García traicionó a su gobierno y se declaró muy adolorido por los hechos. Eso es lo que más risa me da, que siempre sale a decir estoy dolido, me duele profundamente, me ha causado mucho dolor, sale y dice el descarado. No hay que olvidar que el ministro en esa época era Andrés Uriel Gallego, uno de los más cercanos a Uribe. Sexto, la entrada de alias Hop al Palacio de Nariño y las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, entre otros casos. Chuzadas que beneficiaban al gobierno de Uribe, pero él nunca se enteró y no sabía que eso estaba pasando. Con ese hueso a otro perro. A este ritmo se podría decir que Uribe vivió engañado a sus dos gobiernos. En fin, para el caso de Álvaro Uribe, o bien dice mentiras, o él no, fue quien gobernó. Como les digo, Uribe fue el presidente más pendejo de la historia de este país o es el manipulador más grande de este país. Colombianos, hasta acá este video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.